El campeonato mundial ha llegado a su fin y T1 nos dejó una de las series más dominantes que hemos visto en la historia de League of Legends. Weibo Gaming intentó estar a la altura, pero Faker no tenía la intención de permitirse otra sorpresa como la del año pasado. Es por eso que hoy, en Crónicas de Combate, hablaremos de la pelea clave del tercer juego, donde las virtudes de T1, los errores de Weibo y el talento de Faker se combinaron a favor del actual tetracampeón del mundo. Primero, un poco de contexto. Estamos en el juego número 3 con T1 llevándose la primera sangre para Honor, pero Weibo reaccionando rápidamente con varias emboscadas exitosas tanto de Weiwei como de Crisp, llegando incluso a estar por encima de oro antes de la pelea por el segundo dragón, donde el multicampeón coreano consiguió ganar una doble para Zeus y de esta manera asegurar el objetivo, volviendo a igualar el marcador. Un partido que indudablemente estaba siendo parejo, pero que T1 parecía ir retomando poco a poco. Así es como llegamos al momento del siguiente dragón, uno que Weibo no podía ceder, pues dejaría a su rival a puertas del alma antes del minuto 24. Con esto dicho, pasemos a la jugada. Minuto 18 T1 se encuentra sellando el dragón de los océanos con Faker, Gumejushi y Honor, mientras Zeus y Keria se encuentran listos para flanquear por ambas entradas del río, siendo este último quien aprovecha el acercamiento de Xiao Hu y de Dashai para entrar con destello, celeridad y gran entrada sobre ambos jugadores, desplazándose rápidamente hacia el resto y evitando el destino pasible también, la tormenta cercenante y la cadena de corrupción para finalmente desenganchar con danza de combate sobre Zeus. Mientras esto sucedía, Azir y Kennen salen del éxtasis y tratan de escapar de Honor y de Faker, pero este último, con ejecución perfecta, se lleva la vida del Yordle y persigue al emperador, obligando a que el resto de Weibo retroceda para centrarse en el rey demonio, el cual, gracias a Manto Crepuscular, es capaz de sortear a los 4 para por fin ejecutar a Zir, alejarse con destello y reenganchar sobre Bardo, quien estaba marcado con el Shuriken, para posteriormente caer en manos de Velvet, la cual es también ejecutada por Aatrox, dando por finalizada esta pelea con un 4-2 a favor de T1 y el tercer dragón. Si analizamos nuevamente la jugada, podremos notar que Weibo no tenía visión tanto en el pasillo superior gracias a un sentinela de control de T1 como en el arbusto detrás del dragón, por lo que el equipo chino contaba con flancos vulnerables en caso de que quisieran acercarse a pelear por el objetivo. Lógicamente, T1 estaba usando el dragón como el señuelo, para así obligar a Weibo a adentrarse al río, y de esa manera iniciar un combate explosivo aprovechando dichos flancos. Esta es la ventana de oportunidad de Rakan para usar todo su control de masas, y así darle entrada libre a Faker, siendo esto último lo que provoca pánico en Crisp, y una reacción muy desafortunada para Weibo a través de una antisinergia total. Un destino apacible que nulifica completamente el daño de la división imperial y de la tempestad cercenante de sus compañeros. Sumado a que Light falla las cadenas de corrupción, ya son 4 ultis de Weibo completamente desperdiciados. Es ahora cuando el equipo chino está partido en dos. Por un lado Light, Crisp y Weiwei buscan deshacerse sin éxito de Zeus, mientras al otro lado, Faker se deshace rápidamente de Dashai y persigue a Xiaohu. Es en este momento donde Weibo se reagrupa para ayudar a su compañero, pero el problema es que ya no tienen definitivas disponibles y la única habilidad de control. Ascenso y descenso de Velvet es esquivada por el juego de pies de la asesina fortiva, que con su manto crepuscular aguanta lo suficiente para pelearles uno en contra de cuatro, hacer el tiempo necesario para que lleguen sus compañeros, matar a Azir, desenganchar y regresar con la marca del shuriken para asegurar el asesinato sobre Bardo, hasta finalmente caer en contra de Weiwei. Podemos decir que Weibo cometió dos grandes fallos que condenaron la pelea. El primero fue la falta de control en los flancos. Weibo había gastado sus sentinelas de control y la alteración de visión lejana poco antes de iniciar la pelea para detectar a Zeus y a Keria, pero nunca lograron ni iniciar sobre ellos ni detenerlos completamente, dándole a Rakan la oportunidad perfecta de iniciar sobre Azir y sobre Kenen. El segundo y más grave fallo viene de la definitiva de Bardo, pues no solo hizo desperdiciar dos definitivas claves con el uso de destino apacible, sino que además dejó a sus compañeros completamente expuestos al ponerlos en éxtasis junto con Akali, la cual contaba con todas las herramientas para cazar a ambos posteriormente, mientras que ellos ya no contaban con absolutamente nada. Gracias a esta pelea, Tiwan no solo aseguraría el tercer dragón, sino que además las tres muertes le dieron a Faker objetos claves como el cronómetro para la pelea que sucedería un par de minutos después en el carril superior, donde Tiwan aseguraría al varón que terminaría con las esperanzas de Weibo. Con solo dos partidas perdidas y una supremacía total sobre los cuatro equipos chinos, Tiwan se coronó campeón por cuarta vez, la primera en su propia casa. ¿Crees que tendremos un Tiwan tan dominante en los próximos años? No olvides de darnos tu opinión en la caja de comentarios y de seguirnos en nuestras redes sociales.